Tenemos al CP0 Que el CP0 me parece bastante guay lo que está haciendo Vemos que les dicen que King ha sido vencido, que Queen ha sido vencido Y vemos que entonces el señor este de la izquierda de vuestras pantallas Está diciendo Hostia, les han derrotado al Tobiropo y han derrotado a los comandantes Esto no se ve nada bien Y han dicho, pero bueno Esto no pasa nada porque quedan Kaido y Big Mom Para que se validen estos triunfos Tienen que derrotar a Kaido y Big Mom primeramente Luego ya, pues veremos Y esto lo dice el CP0 Y seguidamente se nos planta una narración del narrador Parece ser que es el narrador por como están los recuadros Y sale Además tienen otra batalla decisiva más que ganar Si Luffy derrota a Kaido, desaparecerá la Omuragumo O sea, las nubes que aguantan Onigashima para que no se caiga Y Onigashima se estrellará contra la capital de las flores Provocando una enorme explosión por la pólvora que hay en su interior Llevándose las vidas de miles de personas en el Himatsuri O sea, dándote a entender Oye Aparte del CP0 y Kaido y Big Mom y tal Hay un problema Si te cargas a Kaido La nube se cae Y se cae a Onigashima y morís todos Porque hay pólvora Porque hay mucha, mucha, mucha pólvora Y luego Nos plantea otra situación También está el otro escenario Donde el profundo rencor de Orochi y Kanjuro Ha sido enviado al sótano de Onigashima Para que haga explosión Y Yamato está tras él Cosa que vamos a comentar ahora Con el tema este de Yamato y tal Y más cosas Pero con el CP0 El problema no es solo ese El problema es que más adelante en el capítulo Vemos que Vemos que están huyendo Los dos nubes restantes Los cuales no son fuga Y no le importan a nadie Porque no son fuga Y vemos que están huyendo de allí y tal Y vemos a Apu El cual también está huyendo junto a ellos Y está diciendo Oye, vámonos Que esta gente es un poco peligrosa Es un poquito peligrosa y tal Y luego vemos que se están reventando Al otro anamber Le meten una patada Y es que lo revientan y tal Pero con bastante facilidad Con un par de patadas Lo cual Viene acompañado de lo que viene ahora Volviendo al tema Parece que esto viene acompañado De algo interesante Y es que han reventado a X-Drake El cual Por cierto, aprovecho para decir Que yo no creo que esté reventado del todo Algo me da a mí que va a volver Y dicen Oh vaya, lo pasé mal Tal, no sé qué, no sé cuántos Y están ahí como Hostia, Apu se ha escapado Pero bueno, que le han dado Una buena paliza a X-Drake Y Apu está bastante jodido Por lo cual Parece que están un poco por encima Del nivel Supernova Me mola Porque yo ya dije Que para mí esta gente Iba a ser fuerte No tan, tan, tan fuerte Porque hubo mucha gente que se decepcionó Yo no Yo creo que como mucho Van a llegar al nivel Segundo comandante No creo que lleguen más arriba Creo que como mucho Van a llegar a ese nivel Y Ya decía yo Coño Se me decepciona un poco Porque un Supernova Como Apu y X-Drake No creo que lleguen Al nivel tercer comandante Todavía Entiendo yo Y digo bueno Es un poco tal Pero bueno No está mal Me parece un enfrentamiento interesante Incluso me decepcionaba Un poquitín El tema de fuerza Porque ya Yo no lo creía Tan, tan, tan fuerte Como la comunidad en general Pero aún así me decepcionó Pero parece ser que no Que oye Que esta gente tiene algo Que decidiría A lo mejor si se acercan bastante Al nivel segundo comandante Que decía yo O por ahí Porque han reventado X-Drake Apu está muy mal Y esta gente Ojo que les ha costado Les ha costado Pero aún así Han conseguido ganar Y están bastante frescos Y han reventado un number De que el panel Es impresionante Con la pared Chorreando sangre Con la cabeza Del bicho estrellado O sea es que es muy bestia O sea es que el golpe Que le dar Es muy heavy Lo que decía Este señor de aquí No lo hemos visto todavía Por aquí O sea que este señor Tiene que estar tras Robin Entiendo yo ¿no? Y eso Están diciendo Gente Daros prisa Que tenemos que irnos del castillo Y todo eso Por lo cual Esta gente quiere secuestrar a Robin Y secuestrar No matar ¿eh? Cuidado ¿Por qué la quieren secuestrar? Para mí ya dije Que esto quieren usarlo a su favor El tema de leer los ponelif Pero bueno Están hablando de la Del tema de la nueva generación Y están diciendo Sin embargo En el improbable caso De que la nueva generación Gane la gran noticia Se añadiría a todo lo que está ocurriendo Ahora mismo en todo el mundo Cosa interesante Cosa interesante Porque están ocurriendo Bastantes, bastantes cosas O sea Quiero decir Ahora mismo En el mundo de One Piece Tenemos Que hay cosas Que no sabemos Sabemos que acabó la Reverie Sabemos que pasó Todo el tema De los Ichibukais Sabemos que Seguramente pasarían Más cosas Que no sabemos Y que el mundo Se está sacudiendo Y que esta noticia Para mí Yo ya lo dije Que sería la mecha Que encendería la bomba Definitiva Que sería El inicio del final de One Piece Y hasta el mismo CP0 Prácticamente te lo está diciendo Te está diciendo Oye Esto es una cosa muy bestia Que se está añadiendo A todo lo que es El mundo ¿No? Y esto lo está diciendo El puto CP0 ¿Sabes? Ojo eh Y dice Causando gran revuelo Es decir Atentos a esta frase Es decir Lo que suceda En los próximos minutos Decidirá Todo el curso O sea El curso de toda una era Cuidado Cuidado con esto O sea Cuidado Que lo que pase En los siguientes minutos Si pierde los Supernovas O gano en los Supernovas Lo va a cambiar todo Porque si pierde los Supernovas Se acabó la nueva generación No queda nadie más Están todos reventados Se acabó la nueva generación Se mantiene la antigua Y si cae la antigua Y se pone la nueva Cuidado Porque empieza una nueva era En One Piece Y si el gobierno mundial Consigue detener esa nueva era Antes de que se vaya más Será muy bestia Eso eh Será muy bestia O sea El gobierno mundial Si o si sabe que va a haber cambios En el mundo Pase lo que pase Que una de las dos tal Y que esto va a proponer Va a suponer un cambio grande Y aquí Oda nos está preparando Porque nos va a meter Una hostia narrativa Más adelante Seguramente muy grande Pero Me mola mucho Me mola mucho Como Como lo plantea Oda Como lo plantea Todo el tema del CP0 Me parece increíble Voy a ver si me comentáis Algo interesante Obviamente ya sé que quedan Voy a comentar alguna cosa más Aparte del CP0 Pero aún así Hay muchas cosas en este capítulo Y veremos ¿Crees que el verdadero líder Del CP0 Es el único de los tres Que fue a buscar a Nico Robin? Quiero decir El líder No, no El líder en teoría Es el más bajito de todos El de aquí abajo Ese es el líder ¿Por qué? Porque hay un capítulo En el que Doflamingo Está hablando con Con este tío Que no sabíamos quién era En un inicio Y le dice Ah, ahora te crees más así Porque Porque eres el jefe No, no sé qué En plan Da a entender que el de abajo Es el jefe ¿Por qué es el jefe? Pues no lo sé Pues no lo sé Pero cuidado con esto Porque el tío este Me da un miedo En el buen sentido Muy tocho La historia de One Piece Es una locura Sí que lo ves Tal vez Marco Va por Zoro y Sanji Para que Chopper Los cure O los cura Marco Esa es buena también Sí, la pregunta es ¿Dónde se fue a Marco El Fénix? Luego lo hablaremos Lo de Marco Pero sí, creo que puede ir por ahí ¿Te diste cuenta Que al CP0 Se le dijo Del desmadre Que hay en todo el mundo? ¿Crees que se haya dado Algún combate De Kurohigi Shanks O algún movimiento De ejército revolucionario? Tengo alguna teoría En el canal De lo que pasó En el Reveri y tal La podéis ir a ver Pero no creo Que haya pasado Todavía nada Con Kurohigi O sí Bueno, yo tengo una teoría De que sí que va a haber pelea Entre Shanks y Kurohigi Pero no sé Si la situaría Al final Bueno, no No, qué coño De hecho la teoría Sí la situaba Durante Wano Mi teoría Ahora ya Tengo bastante Duda de que pase Pero con Kurohigi Ha habido movimientos Según yo Y estoy muy muy convencido De que con Kurohigi Ha habido movimientos De hecho tenéis una teoría Podéis ir a ver Se viene Cierre del acto 3 Y viene entre acto Eso se ha llevado Es que llevamos diciendo eso Todo el año Literal Van a terminar siendo Los amigos del orfanato Lo sé Lo sé Y cuando pase Diré ¿Quién lo dijo? Zeira ¿Qué lo dijo? Zeira Sacará ahí El vídeo Espectacular El CB0 filtrará La información De lo que está pasando Afuera de Wano Mira, esa es buena Esa es buena Puede ser Puede ser Que alguien Tenga un Dende Mushi De esta gente Y que Le digan Ha pasado Esto, esto Y esto Y esto Y que lo escuche Alguien Y que luego Al final de Wano Se lo cuente A Luffy Y esta gente Esa es muy buena Esa es muy buena Que alguien se lo cuente Esa me gusta bastante De que puede pasar ¿Te imaginas que Shang Sea uno de los CB0? Me encantaría Aunque no va a pasar Grande Zeira Enorme Muchas gracias Ya, pero nadie hablará Sobre Denjiro El novio volvió a aparecer Era raro Ya, pero si no aparece No puedo hablarte De Denjiro Ahí está el problema Claro Si no está ¿En qué cambio Y lo crees que acabará El tercer acto De Wano Parece ser Que este capítulo O sea Perdón Que este acto Le queda todavía Tiempo Y todavía quedan Otros dos actos Para mí ya Empieza a acercarse El cierre Pero yo también pensaba Que se iba a cerrar antes La verdad Bastante antes Porque este Creo que Con este capítulo O ya ha pasado O está a punto De superar a Dressrosa Que es el segundo arco Más largo El tercer No El tercer arco Más largo De todo One Piece Creo que solo están Por delante Whole Cake Y Wano O sea Solo un acto Es que es impresionante Es impresionante ¿Qué será del Yerma? El Yerma Ya están haciendo La mini historia Esta con el Yerma Para huir En teoría Poco a poco Lo veremos ¿Y si el CPC Lo habla con Big Mom? No A ver O sea Si son los niños Del orfanato Van a hablar Si son esos niños Van a hablar con Big Mom Seguro Yo lo tengo muy claro En mi cabeza Pero quiero ver ¿Qué coño pasa Con esta gente? Pero No sé A mí el tema del CPC No me ha molado mucho Porque te plasman Una tranquilidad Una pasividad De Ok Hay que hacer esto Secuestrar a Nico Robin Los que pase Que pase Que a nosotros Nos suba Los cojones Mucho como lo ha planteado Sinceramente O sea Y ya digo Yo tengo la teoría Esta de Que el CPC O la valía Recorda Y que se van a tener Que recordar Que yo mantengo Que va a llegar Sword Y que se van a tener Que enfrentar A esta gente Lo que pasa Que esta gente Para enfrentarse Los veo muy OP Los veo muy OP Porque Aunque pienso Que X-Drake Se va a acabar levantando Los veo muy OP Para enfrentarse A Sword Y eso me da miedo Un poco por mi teoría Pero bueno Quien sabe si Llega Kizaru Que estés gordo O algo Y le dice Tú tonto Ven para acá Te voy a enseñar a ti Te voy a enseñar a ti Lo que es la marina Y puede ser muy Muy espectacular